Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video, bienvenido una vez más aquí con tus amigables vecinos los recogepelotas como casi siempre tengo o cuento con el placer de la alineación original, caballeros, buenas, lo que sean, donde se encuentren, y vamos a empezar rápido con este video porque la verdad es que pasaron muchas cosas en el transcurso de la semana, hubo fútbol de menor nivel, de medio nivel, de alto nivel, entonces, y todavía, este, mientras subes este video, vamos, va a terminar el fútbol de alto nivel con los cuartos de final de vuelta de la poderosa Liga MX, pero vamos a comenzar entonces este video con la Europa League, y es que se jugaron las semifinales de ida, el Sevilla, que es el monstruo, el gigante de este torneo, empata a unos con la Juventus, un poco este, polémico ese empate, porque, pues, resulta que nada más tenían que dar seis minutos de reposición, y el gol de la Juve cae en el minuto noventa y seis, como con cuarenta segundos, ¿no? Entonces, ahí hubo detallitos, y el Roma del Mou, le ganó al Leverkusen de su discípulo Xavi Alonso, entonces, este, prometen ser unas semifinales de vuelta bastante interesantes, pero bueno, comenzando con este tema, voy a arrancar contigo, Eduardo Betanzos, te pregunto, vamos a tener una final más del Sevilla, de tu Sevilla. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente que nos ve, a nuestros fans, es que semana a semana nos nos watchan en el YouTube, y sí, obvio, es lo que tú no sabes es que planearon este partido para ponerle un poco de estrés, drama, y momentos intensos para el de vuelta, pero es obvio que Sevilla ya lo tiene planeado, seguramente lo hizo así para, le dijo a la Juve, mira, vamos a hacer esto, así todo el mundo se emociona, y luego, en el de regreso, llego y te aplasto, porque es lo que obviamente va a pasar, así que, y ya como que un poquito más, más objetivo, la verdad es que el Sevilla había hecho un buen partido hasta ese, esos últimos minutos en los que, pues sí, o sea, creo que el nivel de concentración que tienes después de un, de 90 minutos de estar jugando, pues es un poco intenso y pesado, pero de todas maneras yo los veo bastante bien, sí, sí los veo con capacidad de manejar una vez más a la Juve y que ahora sí no se les vaya el resultado, estaría muy gracioso que si pasara, pero más gracioso estaría que si pasara la Juve, pero a ver qué tal. Sí, veremos qué sucede, de hecho, el partido de vuelta es precisamente en Sevilla, entonces creo que tienen ese factor a a su favor, no confundir con Diego Lainez, por cierto. Hablando de este, del otro semifinalista, Estevi, te pregunto, ¿puede la Roma, perdón, el Roma o el Bayer Leverkusen, en un momento dado, competir de manera adecuada en una hipotética final, ya sea contra la Juventus o el Sevilla? Pues mira, primero que nada, buenas lo que sean a todos los que nos ven, está difícil porque pues el Sevilla es el amo de la competencia, pero yo diría que el Roma, por traer a Moe, sería el más probable, este, digamos, candidato a quitarle ese hipotético título al Sevilla, fuera de ello, se ve que traen de nuevo la, este, esa suerte que los caracteriza solo en esta competencia, entonces yo, sí, yo sí diría, si tuviera que apostar ahorita, el Sevilla sigue siendo el gallo, y si no, el Roma. Ok, y qué bueno que te, que mencionas a la Roma, o al Roma de Supermou, ¿no? Porque la última pregunta de este tema va contigo, Pepe, ¿qué pasa en la, vamos a decir, en la administración del Banco del MAME, si es que Mourinho gana la Europa League? Bueno, bueno. El Mou está peleado, ¿no? Con el Banco del MAME. Buenas las tengan, sí, de hecho está muy, muy, ha tenido unos años un poco complicados en ese aspecto, como que no ha pagado sus tarjetas del banco, este, entonces, pues, bueno, ¿no? Este, pero sabemos que él siempre está ahí peleando, haciendo el pago mínimo, este, y pues ya, ¿no? Pero, hijo, me parece que sería como, como que se está viviendo como un resurgimiento, ¿no? De, de Mou, como que, porque si te fijas, está volviendo a, a sus raíces, de, de agarrar un equipo piterón, y hacerlo protagonista, ¿no? Claro, yo espero que, o al menos es la percepción que el Roma está, un, un escalón pequeño arriba del Porto, quizá, pero, para efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Un equipo que tenía años y años y años de no ganar nada, que solamente es de tradición, que es un ganador, pues, es, es un decir, ¿no? Y, y bueno, ahora con un equipo sin tantas figuras, que se están haciendo figuras con Mourinho en la banca, pues, se está siendo protagonista, ¿no? Entonces, pues, bueno, es por el, por el bien del fútbol estaría aquí la madre, ese, yo sé que Betanzos, pues, quedaría estaría muy triste, porque, pues, se rompería la hegemonía de su Sevilla, pero, pues, evidentemente no nos importa lo que piense Betanzos, y, y bueno, quizá también ahí, este, Mourinho se abre las puertas de, de, de volver a la élite de equipos, ¿no? Ya que ahora su Chelsea de todo, perdón, su Chelsea de toda la vida acaba de confirmar al Pochettino, este, vamos a ver, ¿no? El también lo abrieron del Tottenham, jaladamente, y ese equipo, vaya, que vale queso, entonces, aún hay dos, tres equipillos por ahí que, que a lo mejor les vendría bien una, una poca de, de disciplina estilo Mou. Sí, de hecho, este, ahora que comentas de la disciplina estilo Mou, se ha comentado en los últimos, este, días, que muy probablemente el Paris Saint-Germain intentaría ir por él, pero, este, Mou ya dijo que. Están vecinos. No, 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 Mou dijo, este, cito, si va, si vienen a buscarme, no me han encontrado porque ni una llamada me han hecho, entonces, este, pues, bueno, ya saben cómo es Mou con respecto a sus declaraciones, entonces, veremos al final de la temporada y veremos en unos próximos días quienes llegan a una hipotética final. Pero aumentando un poco el nivel, ahora hay que hablar de las semifinales de las Champions, y es que en un partido que la verdad estuvo bastante electrizante, el Real Madrid y el Manchester City empataron a un gol, y en una nueva edición del derbi de la Madonina, el Inter, pues, se comió al Milan, le gana dos goles a cero, parece ser que esa semifinal ya está, este, definida, pero vamos a hablar un poquito de ambos cotejos, empezando por el partido del Madrid, y es que causaba mucha expectación porque llegaba Erling Haaland al Santiago Bernabéu, ¿no? Oye, venía con un paso arrollador, venía, pues, avasallando a otros rivales, y la realidad es que, pues, de Haaland, poco o nada. Te pregunto a ti, Pepe, ¿qué le pasó a Haaland en la semifinal de ida? No es lo que siempre le pasa, ¿no? En estos momentos, por más que digan que no, Haaland no es un empujabalones, sí, sí lo es, y no tiene nada de malo. De hecho, cuántos años tenemos de estar, dice, dice que ya no hay nueves en este mundo, que ya no hay nueves de los antiguos rematadores, bueno, ahí tenemos uno, y cuando no, cuando los lo saben aniquilar, o perdón, aniquilar, no anular, es decir, quitándole o tapándole sus avenidas, o sea, los jugadores que le dan los pases, nos quejamos, pues así es, ¿no? Es ni modo. Y a lo mejor contra equipos que no tienen tan buenos jugadores, o equipos, o simplemente la liga premier, que es un poco más abierta, que la verdad las defensas dejan un poco que desear, con la fuerza física que tiene, y con la técnica individual, puede hacer parecer que quizá tiene otras cualidades que no son su fuerte, y pues ni modo, ¿no? O sea, lo supieron anular bien, le pusieron una marca, a un marcador muy férreo como es Rudiger, que no lo dejó respirar, y de la misma manera pusieron, con la pelota Carvajal, a desesperar a Jack Greenwich, que lo logró, este, y taparon también del otro lado a Bernardo Silva, este, y no hizo nada del City, solo que se les olvidó, o más bien le dejaron una a Kevin De Bruyne, y pues ese cuate, no, no lo puedes dejar, no le puedes dar espacio, ¿no? Pero pues el Madrid lo hizo bien, tapó las avenidas de el City, y los dejó hacer lo que les gusta, que es pasar la pelota alrededor, y los mató a la contra, ¿no? Cada que contragolpeaba el Madrid había sensación de peligro, este, entonces, bueno, quizá el empate fue lo más justo, pero pues sí, o sea, yo creo que en la vuelta no, si el Madrid sale de la misma manera, aunque quizá tiene que proteger un poco más, podemos esperar lo mismo de de Haaland, si es que la estrategia es, es similar. Sí, y precisamente, pues, porque mucha gente está diciendo, no, ahora sí el Madrid la va a tener harto complicada, porque la vuelta es en el estadio de la ciudad de Manchester, y este, les va a imponer, y yo así como de, wey, pinche estadio pedorro de 20 años, ¿no? Digo, yo creo que si al Real Madrid le impone, este, jugar en la ciudad de Manchester, están haciendo algo mal, pero bueno, te pregunto, este, ¿puede el Madrid llegar a la final? Sí, sí, claro que puede, yo creo que, como dijo Pepe, tiene que repetir la fórmula, casi le sale en este partido, solo que, pues sí tienen que tener cuidado, porque como quiera, pues van a ser, este, visitantes en la vuelta, el City tiene la ventaja del gol de visita, ¿no? Ah, ya no existe. Ya no existe el gol de visita. Ah, entonces se la firma el Real Madrid en la final. Perfecto. No es cierto, este, bueno, hablando más en serio, yo creo que sí pueden, siendo así, sacar ventaja de la posible desesperación del City de, pues como no poder ejecutar este, en su juego, que pasen el balón como quieran, pero mientras el Real Madrid pueda mantener la portería en cero, yo creo que tiene la ventaja de esa desesperación, y al final, pues creo que el, por expectativa, por el banco del mami, lo que quieras, pese a la historia que tiene el Real Madrid en esta serie, suena como al, este, sonaría el equipo débil. Entonces yo creo que hay que, hay que jugar un poco a favor de eso. Sí, totalmente, veremos, ¿no? Porque pues bueno, al final, creo que hay otros factores adicionales que pueden jugarle a favor o en contra a ambos equipos, si bien es cierto el Real Madrid. ¿Qué? Se guardió la bala en Epe en eliminatoria. Por ejemplo, este, pero también yo me refería a esta parte de la presión, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si bien el Madrid es campeón reciente y también tiene una presión adicional, pues no es el equipo que ha gastado más de mil millones de euros en un objetivo que no ha logrado, ¿no? Si bien ya el City ya es protagonista en Inglaterra, todavía le falta esa asignatura de ganar una Champions, que no ha podido ser, y que si vuelven a caer, estaremos hablando de que si ya es el momento de darle las gracias a Guardiola o no. Pero bueno, ya, este, nada más para cerrar este tema y hablando del otro partido que fue el derbi de la Madonina entre el Inter y el Milan. Te pregunto a ti, Betanzos, ¿tu Inter, tu Inter ya está en la final o todavía hay que cuidarse de lo que pueda ser el Milan? Pues sí creo que todavía tienen que cuidar, digo, el Milan, como decíamos la semana pasada o pasada, pues venía como un equipo bastante fuerte y serio después de, pues sí, después de pasarle encima al Napoli, pero supongo que el Inter tiene un poco más de práctica últimamente, pues ha participado en la Champions, lo han eliminado de más Champions, y pues al Milan lo conoce de básicamente toda la vida, entonces sí creo que pese a que el Milan tenía un buen juego, un juego sólido, pues el Inter ahorita tiene más ventajas en muchos aspectos, sí veo capaz que puedan dar la remontada, pero honestamente yo veo más fuerte al Inter para llegar a la final que el Milan remontando, pero pues con esos dos equipos nunca se sabe, la neta. Y como dijera el ruso Brailoski, los partidos se tienen que jugar, entonces rápidamente vamos a acabar estos dos temas con una, con sus predicciones. ¿Cuál es la final tanto de la Europa League como de la Champions? Estevi, rápidamente. Yo creo que de la Europa League a Sevilla en Roma, y de la Champions Real Madrid-Inter. Pepe. Yo creo que de la Europa League le voy a la Juve, entonces va a ser Juve-Roma, y de la Champions va a ser, va a ser Real Madrid contra Inter, así. ¿Petanzos? Pues igual, para la Europa League, yo creo que Roma contra el Sevilla, y la Champions va a ser Madrid contra el Inter. Bien, yo estoy exactamente igual, voy con Sevilla-Roma y Real Madrid-Inter, esperemos este ya la próxima semana está platicando un poco de qué es lo que sucede, de si le atinamos o no a nuestros pronósticos, y de las finales, y de cómo van a estar dichos partidos. Pero bueno, basta de hablar de fútbol de nivel medio, basta de que si estuviéramos comiendo, llenándonos el estómago con pan y mantequilla, vamos a lo importante, vamos al filete, vamos a esta cuestión, que es el poderoso coliseo, la Liga MX. Y es que si estuviste debajo de una piedra, no te habrás enterado de que se jugó la repesca, se jugaron los cuartos de final de ida, de vuelta, nos faltan dos partidos de vuelta, ya tenemos dos clasificados a las semifinales, que son el América y el Monterrey, los dos dando más pena que otra cosa, porque Monterrey en el partido de ida dio pena, pero en el de vuelta ya remata la serie, mientras que el América hizo lo contrario, remató la serie en la ida, luego dijo, no, esto está muy fácil, se dejó meter dos goles en treinta minutos, y ya la estaba cagando hasta que llegó un gol al minuto ochenta y ocho, y pues bueno, se calmaron las aguas, pero vamos a hablar sobre todo de los dos partidos que faltan, de los dos partidos que se jugarán en las próximas horas, y es que este tenemos clásico tapatío, y también tenemos la vuelta entre los tígeres y el chorizo power, y vamos a empezar con esta cuestión del chorizo power, porque es que la verdad parecía que el chorizo power se iba a encaminar a una eliminatoria tranquila, pero cagó un segundo gol, y de ahí el equipo se cayó, y le anotaron cuatro pirulos, ahí como dijeran en redes sociales, los tígeres se apascaron de chorizo, y la verdad es que sí, este, le metieron una buena paliza al Toluca, pero te pregunto, Pepe, ¿qué le pasó al chorizo power ahora? Pues lo que le ha pasado, ¿no? Con Bochito Ambrís, que en los momentos buenos el equipo no, nomás no, me parece que yo creo que se sorprendieron con ponerse adelante en el marcador de visita, no creo que ese haya sido su plan, obviamente era lo ideal, pero yo creo que la idea era seguir a aguantar, y bueno, después simplemente pues la regaron, ¿no? Ni modo, ahí por ahí uno de los goles estuvo medio polémica la situación, que si falta que si no, evidentemente un 4-1, un 3-1, o sea, sí, es como quiera, es una raza igual de pesada, y pues bueno, ahora este, a esperar a que pase lo que siempre, ¿no? Que equipo que sale de Monterrey se hace del baño en sus shorts, y este, a sacar, a invocar la mística del sí se puede, este, y pues yo ya me estuve preparando, estoy viviendo los clips de la final contra el Necaxa, este, y viendo aquella final también en verano 2000 contra Santos, una súper goleada, entonces, pues bueno, y combinen las dos, y vamos, vamos por la victoria. Ojalá. Ok, y hablando precisamente de eso, de la mística, del sí se puede, y eso, de Stevie, ¿va a haber remontada? Yo creo que sí, hay dos factores, este uno, el Toluca está muy cabrón, aunque se le haya pelado un poquito en la ida, y también creo que Tigres también es justo del tipo de equipo al que le puedes hacer ese, esa remontada, no, no, creo que siempre vale Nepe, ¿no? Pero aún así han tenido mejores épocas, este no es el mejor Tigres, claramente. Entonces yo confío en que sí puede pasar, en especial, pues si se, si salen confiados, yo creo que el Toluca sí bien puede dar la remontada. Ok, pero vamos a ver, este, el partido se dará en unas horas, entonces, este, veremos si se cumple o no, lo que dicen los dos, este, aficionados al Chorizo Power. Y bueno, ya nada más para cerrar esta parte, Betanzos, en el primer partido, el Atlas le aplicó, pues prácticamente una de FIFA a las chivas, ¿va? Porque lo mataron en un contragolpe y después se dedicaron a aguantar, 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 aguantar. Y le salió, porque como dijeron, ganaron a lo Atlas, honestamente. Entonces, te pregunto, ¿ves a los rojinegros en semifinales? Por supuesto que sí, pinche equipo súper chido, bien armado, de fútbol increíble y bla, 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 bla. La neta es que sí, o sea, creo que la estrategia que plantearon fue ideal para ir contra el Chivas, que la verdad es que jugaron bien, simplemente que la verdad es que si algo se les ha, bueno, si algo han sabido hacer últimamente los de Atlas es justamente manejar bien los tiempos y el balón contra el Chivas. Entonces, me parece que estuvo bien. Hubiera sido mejor tener un poco más de holgura, un marcador un poco más abierto, pero pues una victoria, obviamente, nadie, nadie dice, ay, qué chafa. Si siguen jugando así, yo creo que en el partido de la vuelta, pues le va a meter todavía más presión a Chivas y eso le va a dar mucho más, este, pues le va a dar mucha más holgura para que puedan manejar el partido y sobre todo tenemos a Super Camilo y ya con eso, es todo lo que necesitas contra el Chivas, ¿qué más quieres? Bueno, yo agregaría a Quiñones y a Huevo Lozano, porque la verdad, che, par de jugadores interesantes los dos, este, parece que ahí se aplica lo que Pepe decía hace algunos, este, años o meses de lo del poder del escudo y como que le suma a los dos, pero quién diría que sería el escudo del Atlas, ¿no? Entonces, pues, creo que. No, hay que dejarnos disfrutar después de tantos años de estar comiendo. Güey, mira, Betanzos nos metió un calladón cuando nos dijo que él es el único de este canal que sabe lo que es que su equipo gane un bicampeonato, entonces. Hay que dejar que disfruten. Sí, no, no, no. La neta, Dona, tú también lo sabes con tus pumas, güey, a quién engaño. Ah, sí, güey, sí, es cierto, perdón, lo olvidaba, güey. Sí, 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 es que como ya fue hace tantos años, se me pasó, güey. Tienes toda la razón y cállate. No creo, güey, porque debes de tener los trofeos ahí enfrente de ti. Sí, sí, sí. Recordándote. Me deslumbran, me deslumbran este, tanto trofeo. Sí, güey, sí, cierto. Disculpen ustedes. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que hasta me sacan de balance con sus pendejadas, pero bueno. En fin, este, al final de cuentas, en este partido de Chivas Atlas, no se puede decir que uno de los técnicos sea más experimentado que el otro. Este, los dos son novatos, los dos son a este, de su primera experiencia en liguilla, así que veremos a quién le pesa más en un momento, si al serbio o al malayo. Veremos qué onda, este, de todos modos, como dice Betanzos, es un resultado mínimo. Entonces, muy probablemente, este, todavía ese partido nos pueda dar muchas emociones. Pero bueno, se nos acaban las monedas, como dijera Pepe, entonces vamos a cerrar el video hasta aquí, no sin antes recordarle a la gente que se suscriba, que le dé like al video, que si quiere que hablemos de algo en particular, lo deje en la cajita de comentarios, y por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, que aparecerán en algún lugar de la pantalla, recuerden que estamos en Facebook como LORRECOGEPELOTAS, y en Instagram y en Twitter como ARROBA LRECOGEPELOTAS. Estamos ansiosos de platicar con todos ustedes de este deporte que tanto nos gusta, pero sin más por el momento, caballeros, les agradezco sus comentarios y sapiencia, y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.